El Ejército de Nicaragua estableció una zona de seguridad en coordinación con la Policía Nacional, producto del incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz. La zona de seguridad estará delimitada por los siguientes puntos de referencia y accidentes geográficos. Al norte, Río Indio y Río Pejibaye. Al este, el litoral Caribe. Al sur, Río San Juan. Al oeste, Río Bartola hasta su desembocadura en el río San Juan. En un comunicado se dio a conocer la delimitación de la zona de seguridad, que tiene como objetivo garantizar la protección y seguridad de las personas y las familias. La zona antes referida se estableció con los siguientes objetivos. Primero, garantizar la protección y seguridad de las personas y familias. Segundo, facilitar a las fuerzas y medios que participan en la sofocación de incendios, la transportación y movilización en el río San Juan, en el litoral Caribe y otros sectores. Se ha venido desarrollando a partir del día de hoy, principalmente en la parte sur, al oeste del río Indio, donde ha habido un poco de mayor intensidad del fuego, los esfuerzos del helicóptero, de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, que nos están apoyando, con el bombardeo con agua en la zona. Igualmente, se pide a la población atender las señales preventivas de seguridad y otras recomendaciones. Hay que recordar que en comunicación con el pueblo, la vicepresidenta Rosario Murillo detalló que en la zona están movilizados 1.100 efectivos militares, 10 lanchas rápidas y 5 medios aéreos.